Muy buenas a todos, aquí seguimos con los coleccionables un día más, ya para terminar y tenerlos todos porque ya se me había retrasado mucho estos vídeos, así que ya del tirón los acabamos Vamos a hacerlos todos, incluidos los de la escalada gélida, como ya os comenté en el vídeo anterior para que estén todos y no os falte ninguno Entonces, nos quedamos ahí con el último, con el grub grub congelado En esta ocasión estamos ya en la nueva isla, que os digo ahora mismo cuál es Estamos en Yermo Niveo, en Yermo Niveo que es de nivel 12-15, en el cual vamos a tener que volar mucho, ¿vale? Nada más salir vamos a ir de frente, uy, que hay un evento que no me vendría mal hacerlo ahora Pero bueno, de momento nos vamos a llevar esto, desgraciadamente, vamos a dejarle ahí al chavales Cogemos el primer teletransportador, que a su vez lo vamos a enlazar con el segundo teletransportador Ahí lo tenemos Y en vez de caer en esta roca, lo que vamos a hacer es ir hacia la derecha Y a ver si no la lío, vamos a caer justo aquí Eso es, venga, baja ya, baja ya, ahí, 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 ahí Y arriba del todo, vamos a tener justo lo que buscábamos Un trozo de, bueno, un trozo no, perdón, la capa de los assassins Ahí lo tenemos, ahí está, esta gente Historia completa, la máscara del ocultista, los ocultistas Madre mía Y ya estaría, ¿vale? Y vamos para el siguiente Nos encontramos en desfiladero Underball Y en esta cuestión vamos a ir de frente Y vamos a pegarnos lo más a la derecha para coger un saltador Porque este está un poquito lejos y nos va a tocar andar un poquito La manera más corta que he encontrado sería la siguiente Y es coger el primer saltador que tenemos pegado a la derecha Subir por las rocas tranquilamente hasta el final Eso es Y ahora darnos una pequeña caminata Bueno, aquí nos va a tocar esquivar a un behemoth Sin problemas Dejamos aquí al colega que le dé caña Toma, para que lo digas Que no te ayudo Ahí estamos He recibido un golpe por ti Le levantamos Ya le ha levantado a su compañero Nosotros vamos a seguir Por el fondo Estos son cosas random que pasan en mis vídeos, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es básicamente caminar hasta el final Según acabamos de esta pasarela, ¿no? De ramas enraizadas Lo que tenemos es que ir hasta el final ¿Veis esos árboles de ahí abajo? Pues justo debajo de esos árboles Vamos Yo no sé por qué me he cansado tanto Vamos a encontrar el punto en que necesitamos Ha sonado algo muy raro por ahí Bueno, seguimos de frente Y justo aquí abajo Así que tengo las armas sacadas No, para que me esté cansando Y aquí debajo, como os decía Llegamos por fin al punto en cuestión Si sois un poco más hábiles que yo Llegaréis antes Con la habilidad de correr, pues mucho mejor Lo mejor de Tierfall Así que vamos al siguiente Ya nos queda poco Ya nos queda poco En esta ocasión nos encontramos en Cabo Furia Y lo que tenemos que hacer es Tomar ese gran torbellino como referencia Lo que vamos a hacer es ir por el lado izquierdo Hacemos aquí un poquito de trepa trepa Si quiere trepar, si no, no Bien, trepamos, trepamos Y el caso es que tenemos que ir siempre continuamente hacia la izquierda Porque vamos a subir a las ruinas que hay arriba del todo Bueno, a las ruinas, a las islas Que hay justo ahí arriba del todo Dirás tú, ¿en serio vas a ir hasta arriba? Ah, hasta ahí arriba vamos a ir Una auténtica locura Bueno, pues orientados un poquito hacia la izquierda Vamos a coger el saltador que tenemos aquí Evidentemente por el lag Habéis visto que me ocurren cosas random Pero no pasa nada Y lo que vamos a hacer es seguir por aquí abajo Debajo de esta silla que es donde vamos a querer subir Tienes que tomar como referencia ese agujero Porque justo debajo va a haber un saltador Que es este de aquí El cual vamos a coger para finalmente poder llegar a nuestro objetivo Ahí lo tenemos Aplicamos saltador Y justo esta calavera enorme que hay aquí Verás como la lío, me caigo Casi Pues esta calavera que hay aquí enorme La vamos a coger porque es la vieja calavera grande Ahí lo tenemos ¡Qué mapa ahí! ¡Qué espectacular! Vamos al siguiente Nos encontramos en dominio de Hades Y en este lo que vamos a hacer es ¡Ju! El nudo careto se nos pone ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer es coger el camino de la izquierda Hasta llegar al primer saltador que nos encontremos Y a su vez nos vamos a orientar hacia el medio ¡Ve cómo volan los meteoritos que caen por el camino! Ahí estamos, ¿vale? Según lo cogemos nos orientamos hacia el medio Vamos a ir pillando a esto velocidad ¡Ay, ay, ay! Porque queremos ir a ese árbol donde apunta mi círculo Vamos, vamos, no sé si voy a llegar o no Llegaremos, no llegaremos Vamos a asegurar por aquí ¡Perfecto! Venga, un poquito más ¡Aguántalo! ¡Ay! Y justo vamos a llegar a esta plataforma Que yendo un poquito hacia la derecha Vamos a ver un árbol Este concretamente Con tres tumbas en los pies En los cuales nos interesa justo la del medio Y esta sería El nuevo cementerio descuidado ¡Vamos al siguiente! Nos encontramos en Isla Despeñadero En el cual, bueno, ya estamos en el nivel 16-19 Vamos a tener que ir hacia la izquierda del mapa continuamente De hecho, tenemos un saltador aquí Que nos oriente hacia allí Con lo cual va a ir perfecto Ahí lo tenemos Lo cogemos Y vamos ¡Uy! Que mal tirado, vaya por Dios Bueno, no pasa nada Por aquí teníamos otro saltador Incluso A ver si puedo trepar por aquí Ahí Ahí estamos Vale Pues vamos a ir dirigiendo Pues ya os digo Por el lado izquierdo Hasta casi llegar al final del mapa ¿Vale? Cogemos el siguiente saltador Aquí lo tenemos Y ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! Casi, casi lo pierdo Casi lo pierdo ¿Habéis visto este hueco entre las dos montañas? Bueno, pues justo debajo del saltador Que de hecho tenemos ahí arriba Encontramos esta especie de flor De planta de roca Bueno, no sé Aquí nos dicen lo que es Un zangano derribado Pues eso Una especie de flor rara Ah, ya lo leéis en Lore y esas cosas Así que, Carla Venga, vamos a la siguiente Muy buenas Vamos con el último de los dos lores ¿Ok? Dice el último de los dos El último de los dos Espero que os lo enseño por aquí Y bueno, estamos A ver si no la lío Estamos en Santuario Crepuscular Y bueno, en este mapa Tenemos que encontrar dos Dos Si atino la tecla Porque se me está yendo la olla Muy bien, perfecto Aquí lo tenemos Enca hay que encontrar dos Y de estos dos Son estos dos que faltan aquí ¿Vale? Porque ahora os mostraré estos tres Que son de la escalada Eh... Gélida Pero que ahora iremos ahora De momento tenemos estos dos Que son muy chulos A mí me gustan mucho Cuando encontré estos Fue una pasada Y bueno, vamos a hacer una cosa Muy épica Que a mí me encanta hacer O sea, de hecho Es la parte que más me gusta De grabar este vídeo de los lores Encontrar el último de todos En primer lugar Vamos a salir por la derecha Del todo pegados ¿Vale? Vamos a pillar los pequeños tepes Que tenemos aquí Porque hay que ir a una montaña La más alta posible Que tenemos cercana Pero hay que hacerlo de esta manera ¿Vale? Pillamos todos los tepes Y a su vez Lo que tenemos que hacer Es ir por aquí Bordear esta montañita Y seguir subiendo ¿Vale? Todo pegado 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 Eso es Para que nos lleve a la montaña De arriba de todo Que ahora veréis Un cacharrito azul Aquí es importante volar ¿Vale? Y planear lo máximo posible Bien podéis coger ese TP Ese transportador O bien ir planeando Hasta aquí Eso es Mira, hemos subido bastante además Y justo aquí arriba de la montaña Tenemos el penúltimo de los lores Madre mía Como cae la peña aquí Es increíble como mueren Bueno, lo de archonite denso Aquí lo tenemos Pero es que Viene la parte más espectacular Ojo Y no es la más fácil Pero mola un montón Creo que han venido bichos O algo de eso Bueno, el caso es que tenemos que bajar Un poquito exactamente Por donde habíamos subido Aquí se viene Se viene lo épico Voy a fallar Pero se viene lo épico Porque me encanta hacer esto Nos tiramos tranquilamente a volar ¿Veis que pasamos por encima de un puente? Y ese En ese monolito Exactamente Ay Me la ha jugado Me la ha jugado Bueno El caso es que A ver, a ver, a ver, a ver A ver Si llegamos Y lo apañamos un poco Vale, perfecto Vamos a la plataforma Ojo Ojo bugueito Vale Pues en ese monolito Como veis Está lo que viene a ser El último símbolo que buscamos Bueno Me he reposicionado Vale Ahí arriba justo es donde habíamos cogido El anterior Lore Ahí tenemos Lo que viene a ser ¿Veis? Estos son los dos puentes En los que habíamos cruzado Vamos a saltar tranquilamente Eso es Y lo que tenemos que hacer Es básicamente Planear despacito Con calma Hasta que se nos acabe el vuelo Tranquilamente ¿Veis? Frenáis Leis hacia atrás Y eso es ¿Vale? Y llegáis tranquilamente ¿Vale? Es la forma más fácil y sencilla Lo que pasa es que yo me he ido a hacerlo A lo épico Y bueno Pues básicamente Cogemos el último lore Y aquí lo tenemos La piedra flotante Y con esto ya estarían Todos los lores De lo que vienen a ser Las islas del Highground Así que ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a una escalada Nos vamos a ir a una 10 A una 10.50 Si tiene que ser una 10.50 Si no, no nos puede ¿Vale? Si no, no podemos Y os voy a enseñar tranquilamente Donde están estos tres Que ya los he enseñado en vídeos anteriores Pero bueno Para quien no lo haya visto Pues aquí vamos a echar Los tres directamente del tirón Nos encontramos en la escalada Génida En la cual ya hemos pasado El primer combate Estamos llegando al segundo Y vamos a encontrar El primero de los orbes ¿Vale? De los orbes o del lore Es este barco vikingo Pero cuidado Porque no hay que acercarse por aquí Lo que hay que acercarse Es por aquí adelante Para Bueno, si no me da un lagazo Para poder cogerlo ¿Vale? Ahí lo tenemos Este sería el primero que hay en la escalada Ojo, espérate Un momento, un momento Vale Me voy a liar A destrozarles la vida a esta gente Así me gusta Crítico casi de 5.000 Bueno, 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 bueno Les destrozo la vida Y vamos al siguiente Acabamos de terminar El tercer combate Nos dirigimos hacia el cuarto Por estas pasarelas Que están colgantes Pagadas a la pared Bueno Pues al terminar De estas escaleras De estas pasarelas Lo que tenemos que hacer es Ir hacia la izquierda del todo Bueno, y aunque te caigas No pasa nada Si es que voy tan volado No cogeis el teleport Sino que El saltador Perdón Teleport Le suelo llamar Aquí abajo del todo A la izquierda Que me dio con los nombres Pero al final llegamos ¿Vale? Tendríamos el siguiente Secreto de la escalada Urska Ahí estamos Venga, píralo 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 Continuo Píralo Continuo Por Dios Ahora Perfecto Lo pillamos Que se me había medio bugueado Aquí la cosa Y continuamos Porque ahora hay que llegar Hasta el Urska Justo antes del Urska Para poder encontrar La tercera Una vez que terminamos Con el último de los combates Doble Begemut Lo que tenemos que hacer Es ir avanzando Por estas cavernas Sinusas Justo antes De llegar al Urska Lo que encontraremos Serán unos pequeños Madre mía Que así era lío Unos pequeños Al final la he liado Al final la he liado Por ir tan deprisa Encontraremos unos pequeños huesos ¿No? En los cuales Eso y el lag que me está dando esto Es una costa terrible Unos pequeños huesos Como decía Perdón En los cuales Nos encontraremos El último orbe Madre mía Muchacho ¿Llegaremos o no llegaremos? Yo no lo veo tan claro ya Venga Continúa un poquito más ¿Vale? Pasamos por las cavernas Y justo aquí ¿Vale? Tenemos a la derecha Unos huesos En la columna de medio Donde se rodea La pequeña rotondilla esta Bueno pues tenemos El último lore El gusto peculiar Y a partir de aquí Ya pues saldríamos a Luska Pero no veo necesario Pues hacer el combate Contra Luska Así que tranquilamente Lo vamos a dejar por aquí Y espero que os haya gustado Ya tenemos todo El lore coleccionable Ahí estamos Pum 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 Y lo tenemos absolutamente Todo completado De esta manera Hasta que no salga más Todo listo Y así ya lo tenéis Para siempre Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao chao Y así lo tenéis